Saludos amigos, les saluda Víctor Ferran, en ocasión de presentarles Actualidad USA en la 88.9. Iniciamos de inmediatamente con el fútbol, y es que la Argentina de Lionel Messi se proclamó campeona de la Copa América tras vencer un gol por cero a Brasil. Partido histórico porque significaba la búsqueda de Messi por su primer título con la selección argentina, y lo logró. Con un gol de Ángel Di María, la selección argentina logró vencer a Brasil de Neymar y se proclamó campeona de la Copa América. Este es un título histórico para Messi ya que había perdido un total de tres finales ya con el conjunto argentino y finalmente tuvo que ser en el Maracaná, mítico estadio brasileño, donde la leyenda argentina logre su primer título mayor con la selección. Y esto sin duda alguna pone a Messi en una buena posición para ganar su séptimo balón de oro. Recordemos que ya el argentino tiene seis y esta temporada buscará su número siete. Recordemos que, aparte de la Copa América, fue campeón con el Barcelona de la Copa del Rey en España. Y estas son las estadísticas del argentino Lionel Messi en 2021. Disputó un total de 38 partidos, marcó 33 goles, 14 asistencias, 26 premios al jugador del encuentro, jugador con más goles y más asistencias en la Copa América, jugador con más goles y más asistencias en la Copa América. Y como mencioné anteriormente, dos títulos le adornan, Copa del Rey y Copa América. Sin duda alguna esto va a significar un antes y un después, porque siempre a Messi se le atribuía que no ganó nada con la selección. Recordemos dos finales perdidas de Copa América, una final del Mundial perdida y hubiera sido, digamos, una X en su carrera el hecho de no haber concluido con ningún título con su selección. Pero finalmente lo pudo lograr, finalmente lo pudo lograr y ahí está, llegó el título. Y hoy, domingo 11 de mayo, se estará disputando la final de la Eurocopa. Encuentro que van a disputar las elecciones de Inglaterra e Italia. Ese partido será sumamente interesante porque, bueno, pues son filosofías de juego bastante distintas. Y vamos a ver quién finalmente se queda con ese torneo. Bueno, también tenemos acción en otro deporte. Nos vamos con el tenis y es que hoy se estará disputando la final de Wimbledon. La final de Wimbledon, Mateo Berrettini. Berrettini enfrentará a Novak Djokovic en el All England Club en Londres, Inglaterra. Y, bueno, vamos a ver qué nos depara ese encuentro porque Djokovic buscará su título número 20. Buscará su título número 20 y su Wimbledon número 7. Un Wimbledon número 7. Sin duda alguna es una leyenda del tenis. Lo que está haciendo el serbio es, sin duda alguna, digno de admirar. Porque ya va a igualar, en caso de una victoria, a Federer y a Nadal. Que son los máximos ganadores de Gran Slam. Y esto es un hecho histórico, sin duda alguna. Así que un día bastante movido a nivel deportivo. Vámonos con la MLB. Donde ayer se disputaron varios encuentros. Los Dodgers vencieron 22 carreras por una. Los Arizona Diamondbacks. En ese encuentro, Albert Halls conectó su honrón 12 de la temporada y su número 673. Ojo que a ese dominicano, veterano ya de mil batallas, le sigue quedando gasolina en el tanque. Y pues será interesante ver qué le resta a nivel ya deportivo. Porque sigue ahí conectando cuadrangulares y hits. Y en la NBA, pasando al baloncesto de la NBA. Hoy hay encuentro. Hoy, en la final, los Phoenix Oms buscarán poner la serie 3 por 0 ante los Milwaukee Bucks. Ese encuentro se va a disputar a las 8 de la noche. Y vamos a ver si los Milwaukee Bucks de Giannis Antetopunco consiguen reducir o acortar la ventaja en esa serie. Y bueno, en otro encuentro. También se está ayer. Acabo de destacar que se empezó a disputar la Copa Oro. La Copa Oro que disputan las selecciones de la CONCACAF. Ayer, México, en la Copa Oro de Fútbol, México empató 0 goles por 0 ante Trinidad y Tobago. En el día de hoy tenemos varios encuentros. Tenemos Canadá ante Martinique, Estados Unidos ante Haití y El Salvador ante Guatemala. Esos son los encuentros de hoy para la Copa Oro de Fútbol. Y amigos, esto ha sido todo por hoy. En la actualidad USA en la 88.9. Les saludó Víctor Ferrán. Salud.